Para acceder al campus virtual de la escuela, debe ir a la dirección www.escuelapenut.org en su navegador web. En el nuevo campus encontrará toda la información y servicios de la escuela virtual en el menú de navegación horizontal. Y para acceder a los servicios que ofrece la escuela, tal como cursos virtuales, biblioteca, canal de videos, boletines y otros, debe registrarse como amigo de la escuela e iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña. Si es un usuario registrado y olvidó su nombre de usuario y contraseña, puede hacer clic en los respectivos enlaces para que el sistema envíe esa información a su correo, y si aún no es amigo de la escuela, lo invitamos a crear una cuenta ahora mismo. Para iniciar sesión debe ingresar su nombre de usuario y contraseña. Si desea que sus credenciales de acceso sean recordadas en el navegador, debe seleccionar el botón Recordarme, aunque esto solo es recomendable en computadores propios. Al iniciar sesión correctamente, podrá ver su nombre como usuario del sistema y el botón para finalizar sesión una vez termine sus actividades en el campus. A la izquierda de la página podrá ver el menú de usuario, el cual ofrece las opciones que usted como usuario o estudiante de la escuela tiene a su disposición. La primera utilidad es la de cambiar contraseña. A través de esto, usted podrá actualizar su contraseña cada vez que lo considere necesario. La siguiente opción es el acceso al servicio de atención. Recuerde que usted puede solicitar información o asistencia técnica cada vez que lo necesite. Al ingresar al sistema de atención al usuario, podrá tener acceso a todas sus consultas, teniendo la posibilidad de ver la respuesta que nuestro personal de atención ha dado a sus consultas y, si lo necesita, podrá enviar una nueva consulta. Gracias a nuestra tecnología de integración de servicios, usted no necesitará autenticarse de nuevo, pues el sistema detecta su identificación de usuario en cada uno de los servicios que ofrece la escuela en su campus, como son las aulas virtuales, la biblioteca, el canal de videos, los boletines y el sistema de atención. Otro servicio al que tienen acceso nuestros estudiantes son las aulas virtuales y, al hacer clic en el respectivo enlace del menú de usuario, automáticamente será redirigido a la plataforma de cursos virtuales, en donde una vez más será autenticado por el sistema y se ofrecerá acceso a todos sus cursos. En la barra superior, el estudiante podrá acceder a los servicios más comunes de las aulas, como son la lista de participantes del curso, el sistema de mensajería, actividad, foros, blogs, jaystore, biblioteca virtual o atención al estudiante. De igual manera, en el final de la página encontrará enlaces a las herramientas más utilizadas dentro de las aulas virtuales. Para acceder a la biblioteca virtual de la escuela, el usuario debe seguir el vínculo respectivo en el menú de usuario, y así podrá tener acceso a nuestro exclusivo repositorio de documentos relacionados con las temáticas PNUD. Por último, el canal de videos de la escuela es uno de los servicios más utilizados por nuestros usuarios, y para acceder a este basta con seguir el respectivo enlace en el menú. En el canal de video, los usuarios pueden acceder a excelentes piezas de material audiovisual de la escuela virtual y otras fuentes, además de tener la posibilidad de comentar los videos, guardarlos en sus favoritos, crear sus propias listas de reproducción o compartirlos a través de sus redes sociales. Recomendamos a nuestros usuarios que una vez terminen sus actividades en el campus, cierren su sesión de usuario, además de cerrar el navegador web. Esto impedirá que otras personas puedan acceder a sus cuentas sin autorización.